A tus hijos con rebeldía, ámalos, apapáchalos. Hombre de familia que estás aquí, nunca desprecies a ninguno de tus niños. Aunque lo veas más débil, nunca le pongas apodo. Nunca desprecies porque no fue fuerte como tú. Valóralo, necesita de tu paternidad, necesita de tu imagen para ser varonil, para ser masculino. Mujer, dale siempre amor y ternura a los hijos. Nunca hagas diferencia porque a veces los hijos quedan marginados y marcados por heridas emocionales por parte de la madre. Tenemos un trabajo muy grande en matrimonio. Es tiempo de despertar, es tiempo de que dejes el celular, es tiempo de que dejes la telenovela, es tiempo de que dejes todas las cosas que te quitan el tiempo. Despierta tú que duerme, dice la palabra del Señor. Despiértanos, Señor, porque el mundo nos ha dormido la conciencia. Porque estamos muy en paz, Señor, en nuestra casa. Porque a veces hasta flojeras, Señor, tenemos de venir a la Santa Misa los domingos como familia. Señor, ayúdanos a ser esos padres que necesitan nuestros hijos en este tiempo difícil de prueba. Ayúdanos, Señor. No importa, Señor, si en estos momentos nos ha llegado un terremoto y nos está sacudiendo. Señor, Señor, revienta las cadenas como reventaste las cadenas, Señor, aquella medianoche, Señor, en aquella cárcel. Matrimonio que estás aquí, familia. Estás, hay cadenas en tu hogar. Cadenas de vicios. Cadenas ancestrales que quizás nosotros no sabemos y actuamos sin saber por qué nosotros, Señor, cometemos tantos pecados que tanto te ofenden. Danos conciencia, Señor, del pecado. Danos conciencia, Señor, de lo que hacemos, de lo que hablamos, de cómo actuamos, de cómo nos vestimos. De cómo somos afuera en el trabajo. Te pido, mi hermano, así como tú estás aquí, hombre, mujer, joven, dile a Jesús, Jesús, yo necesito que me rescates. Rescátame de los vicios. Rescátame de mí misma, de mí mismo. Rescátame de los amigos que muchas veces, Señor, tú como hombre, como padre de familia y como esposo, dile al Señor que te rescate de las malas amistades. Porque a veces, padre de familia, has preferido a tus amigos que a tus propios hijos y a tu esposa. Y te vas porque quieres vivir una vida de soltería todavía. Y todavía no te ha caído el 20 en que tú eres padre de familia y debes estar con tus hijos, amándolos, contemplándolos. Porque el tiempo se va a ir y te vas a hacer viejo y después, hermano, ese tiempo no vuelve. Ese tiempo no se vuelve a recuperar. Los años pasados no se recuperan. Hoy es el día que el Señor tiene preparado para ti. Ábrele tu corazón. Por medio de este canto yo te invito a que vayas preparando. Hermano, en este día, tu vida. ¿Cómo está tu vida en este tiempo? ¿Cuáles son las cadenas que te están atando a la oscuridad? En la que el Señor necesita hoy reventar, romper y tienes que salir de ahí, de esa cárcel que te tiene en las tinieblas y en la oscuridad. Ve hablando con tu Señor. Habla con tu Señor. Habla con tu Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí están mis manos. Aquí está mi cuerpo. Aquí está mi alma. Aquí está mi ser entero. Rompe las cadenas. Rompe todo lo que hay, Señor, en mi vida. Rompe, Señor. Forjando mejores destinos. Pautas de amor para la humanidad. ¿Quién irá, hermano? ¿Quién irá? Serás tú, hombre de familia. Asuma ese reto. El Señor te reina en este día. Traigo completo, me uno a la causa de Dios. Que cambie el corazón. Deja que el Señor cambie tu corazón. ¿Quién irá en sus hombros tan desesperado? ¿Quién irá en sus matrimonios tan acabado? ¿Quién irá en sus hombros tan desesperados? O ese niño casal. Solo sin hogar. Esperando que alguien le ame. Hombre que alguien le ame. O ese niño casal. O ese niño casal. Hombres de amor que cumplen promesas. Hombre es de valor que cumplen promesas. con la mirada en su salvador. En este momento hermano, el Señor pone palabras fuertes en mi corazón y me dice, aquellos hermanos que quieran renunciar de verdad a esas horas que pasas en Facebook, esas horas que pasas en el Internet y que has dejado de orar al Señor, que has dejado de orar como lo hacía Pablo y Silas, hermano, en que tu vida esté hecho un desastre. Dios está en control de tu vida. Permítele al Señor, hermano, en este día, que Él venga a rescatar, porque Él ha venido a salvar todo aquello que está perdido. Y tú hoy en este día, el Señor te está dando conciencia y tú sabes quién eres, que pasas mucho tiempo, muchas horas en el celular, perdiendo el tiempo con amigos, en chismes, en cosas que no te están edificando y que le estás robando tiempo a tu familia. Todos aquellos que tengan aquel problema, esa es una adicción, hermano. Yo te invito a que vengas y le entregues aquí a los pies de Cristo Jesús ese vicio, que sin darte cuenta estás cayendo en Él. Aquellos que han preferido a sus amigos en vez de su familia y que hayas cuidado a tu familia y que no les has dado tiempo. Matrimonio, que estás aquí, que estás en crisis, que viniste como matrimonio. Yo te rendo, te invito, ven como matrimonio para que juntos puedan ayudar a tu familia, a tus hijos a ser rescatados. Pasa como matrimonio. Pasa aquellos, hermanos, que quieren entregar alguna cadena que tú sabes que en este momento el Señor te está poniendo que tienes una adicción, que tienes que entregarle al Señor. Solamente aquellos que sientan es el llamado, hermano. El Señor quiere romper las cadenas. El Señor quiere romper con toda clase de vicios. El Señor quiere romper con todo aquello que te tiene dormido, hermano. Despierta tú que duermes. Dile al Señor, Señor, despierta mi conciencia. Despiértame de este sueño, Señor, que el mundo me tiene dormido, Señor, que me ha engañado, que me ha hecho creer, Señor, en cosas que no son verdad. Despiértame, Señor. Despierta mi conciencia, el verdadero amor. Señor, hermano, hermana, entrégale al Señor esa familia, esa familia que te duele. Entrégale al Señor esa depresión, mujer, por la que estás pasando. Ese dolor, ese coraje, ese resentimiento, esa tristeza. También son cadenas que te atan a la amargura. Y Dios quiere que te vayas libre. Dios no quiere que vivas en prisión por los sentimientos y por las emociones. Él te quiere libre. Él quiere regresarte la alegría que has perdido. No te vayas sin la bendición. Llévate un nuevo rostro. Llévate una nueva alegría, el gozo que en tu hogar vuelva la alegría, así como Pablo y Silas. Que tus hijos se den cuenta que hay algo nuevo. Que tu familia sepa que tú llevas la alegría que habías perdido, que no conocías. Que tú puedas impregnar del amor de Dios a través, desde el amor que tú le des a tus vecinos en tu trabajo. Tienes coraje con tu patrón. Entrégale aquí, hermano. Esos miedos. Tienes una necesidad porque no tienes trabajo o un hogar. Ven y entrégale tus miedos. Y dile, Señor, te necesito porque tú sabes que no los tengo, Señor. Y carezco de eso, Señor. Y quiero irme libre, Señor. Quiero irme confiando en ti. En este día, Señor, aquí estamos. Entrégale al Señor, hermano. Dile, rompe, Señor, rompe toda atadura, Señor. Que me tenga atada, Señor. Que me tenga atado, Señor. A la desconfianza, Señor. A todo aquello, Señor, que me aparte de tener confianza en ti. Haz lo que quieras. Aquí estamos, Señor. Rompe, Señor. Rompe todo miedo. Rompe, Señor. Que rompa, Señor. El llanto, Señor. Señor, que así como ese carcelero reconoció aquella hora. Yo te entrego. Esta es la hora de Dios, hermano. Esta es la hora. Dobla rodillas delante de tu Dios. Yo me rindo a ti. Dile, Señor, ese problema tiene que rendirse delante de tu presencia. No lo quiero más. Haz lo que quieras. Entrégaselo al Señor. Conmigo, Jesús. Entrégale esos hijos, ese marido, ese hogar. Haz lo que quieras de mí, Señor. Mi matrimonio. Hoy yo te entrego. Ese dolor. Mi vida. Te entrego mi vida. Mi vida pasada, Señor. Donde ha habido dolor. Hoy yo me rindo. Hoy yo me rindo, Señor. Ríjate ante el Señoría de Jesús, hermano. Dile a quien te rescate. Con lo que sueño y todo. Te entrego mi familia. Te la entrego. Con lo que quiero y todo. Lo que sueño. Lo que yo sueño para los míos, te lo entrego. Entrégaselo, mi hermano, hermana. Entrégale a tus hijos. Entrégale ese vicio. Entrégales ahí ese coraje. Esas malas palabras. Que salen de tu boca. Entrégale, mi hermano, hermana. Entrégale esa depresión. Mujer. El Señor me muestra que hay mujeres que viven en depresiones profundas. Señor, rompe las cadenas de esa depresión, mujer. Dile, Señor. Rompe, Señor, con esa cadena de depresión, Señor. De tristeza que me invade. Y no sé por qué lloro. Y no sé por qué grito. Y no sé por qué me enfado, Señor. Rómpela, Señor. No rompe echando a mi hermano. Pero deja que el Señor rompa esa cadena de miedos. Esa cadena de furia que a veces te envuelve y no sabes por qué eres infeliz. Lo tienes todo y no eres feliz, hermana. Lo tienes todo, hombre, y no eres feliz. No valoras lo que Dios te ha regalado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Dile, Señor, que rompa con esas cadenas. Rómpe la, Señor, en esta tarde. Glorífica tu nombre. Gloríficate, Señor. Abre las puertas, Señor, que habían sido cerradas, Señor, por las maldiciones, Señor. Ancestrales, Señor. Por aquellos que no te conocieron, Señor. Pero que ahora, Señor, en tu nombre, Señor, yo reclamo a mi familia para ti. La reclamo para ti. Y reclamo, Jesús, en este momento, por el poder de tu preciosísima sangre a cada uno de mis hijos. Reclamo mi hogar para ti, Jesucristo. Séllalo con tu sangre. Ven y rompe las ataduras, Señor, de maldiciones que ha habido en mi casa. Ven y rompe, Señor, las ataduras y maldiciones, Señor, para que mis generaciones sean generaciones nuevas. Sean generaciones que te conozcan, consagradas a ti. Y consagradas al Inmaculado Corazón de María Santísima. Rompe las cadenas, Jesús, y libera a tu pueblo, Señor. Así como en aquella noche, Señor, se anunció tu palabra y tu palabra llegó, Señor. Aquello, Señor, que te recibieron. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Abrázate, hermano, fuertemente. Date un abrazo tú mismo, tú mismo. Y dile, Señor, gracias por haber venido a mi vida, Señor. Gracias, gracias. Porque así como ese carcelero, Señor, se me ha anunciado tu palabra y he creído en ella, Señor. Y los que creen en ti no quedarán defraudados, Señor. Y yo me voy confiando en que tú, Señor, me has escuchado. Por eso, hermano, en esta tarde, vamos a alabar al Señor como lo hacían Pablo y Silas. Es hora de alabarle. Es hora de alabar al Señor, hermano. Que todo el pueblo en este día, en la ciudad de Bomán, sepa que aquí está sucediendo algo. Que la cárcel de tu vida, hermano, el Señor ha hecho, ha provocado ese terremoto en tu vida. Y te ha hecho reconocer, hermano, que había ataduras y que esa depresión, el Señor, la ha reventado como esas cadenas que se reventaron en esa cárcel. Y quedaron libres, hermano. Por eso, hermano, en este día vamos a alabar al Señor con esa libertad. Para que te lleves ese don de gozo y de alegría a tu hogar. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Vamos a alabar al Señor. Es hora de alabarle. Es hora de glorificarle. Así como decía, terminaba en ese último versículo. Hubo fiesta. Y aquí hay fiesta en el cielo y en la tierra. Es hora de alabarle. Levanta tus manos, hermano, alto. Es hora de glorificarle. Es hora de que tú y yo le alabemos. Aleluya. Te amo, Señor. Atrévete y me te amo, Jesús, te amo. Es hora de alabar. Porque yo sé que fue un gran familia que alabará, Señor. Es hora de alabar. Levanta tus manos al cielo, hermano. Levanta tus manos. Ponte de pie. Es hora de que tú y yo le alabar. Es hora de decirle. Atrévete y me te amo, Jesús. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Levanta tus manos. Levanta tu nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar. Es hora de alabar a Dios. Por lo de Dios, alábale, alábale nuestro espíritu Es hora de glorificarle, glorificarle su nombre Es hora de decirle que te amo, que te amo, que es hora de alabar al rey Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle, glorificarle su nombre Es hora de decirle que te amo, que es hora de alabar a Dios Es hora de alabar al rey Es hora de glorificarle, glorificarle su nombre 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 Dile, pídele perdón Es hora de glorificarle, glorificarle su nombre Yo te adoro, Señor Te adoramos, Señor Glorificata, Gloria a tu Señor Glorificata, con las familias Gloria a ti, Señor Jesús Gloria a ti, Jesús Dale gracias al Señor, hermano, hermana, en este día ¿Cuántos han sentido esa libertad en Cristo? Que digan amén Que digan amén Amén, aleluya Estas familias rescatadas por el poder de Dios Aleluya Bueno, gracias a sangre de Cristo, hermano Hemos quedado libres para su gloria Para que vayas y des testimonio afuera Que con Cristo hay que ver Vamos a ver Venimos con este canto ¿Quién vive? ¿Quién vive? Que es un hombre Y a todas las iglesias Que no salga en el poder de la sangre de Cristo Aleluya Y a todas las iglesias Y a todas las iglesias Y a todas las iglesias Que cayeron las cadenas Que cayeron las cadenas Yo soy libre Libre con la sangre de Cristo Con la sangre de Cristo Yo soy libre Con la sangre de Cristo Yo soy libre Libre Yo soy libre Con la sangre de Cristo Yo soy libre Yo soy libre Yo he tomado toda autoridad Y he vencido toda potestad El nombre de Jesús El nombre de Jesús ha caído ya Una gracia de más que me ataba En el nombre de Jesús puedo gritar Todas mis fuerzas tengo a la luz ¡Libre! 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 aplauso al Señor, bendito sea el Señor más fuerte nos oye quien vive y a su nombre y a su pueblo victoria hay poder en Jesús hermanos bendito sea el Señor vamos a tomar asiento